Momento de darnos un chapuzón al internet para observar lo mejor de las redes sociales. Estamos de vuelta, señoras y señores. Que sea un gran apertura 2021 para todas nuestras categorías. Fuerzas básicas, femenil y el primer equipo que, lo primero que hizo, fue someterse a pruebas de COVID en el Centro de Excelencia América en altura. Y nos da satisfacción decir que hubo saldo blanco, nadie contagiado. Nuestras tuzas de selección, Andy Balcázar, Paumo Enrique y Marifer Canseco, terminaron su concentración con el tri y ya están listas para reportar con el cuadro que dirige Toña Is. 15 de junio, cumpleaños de nuestro querido Eric Gutiérrez, quien recibió varias felicitaciones, pero ninguna nos emocionó tanto como esta. ¡Qué postal! Nuestras joyas reunidas, el Chucky y el Guti. El TVT de esta semana se lo lleva a Juanjo Calero, quien compartió esta foto con su padre vestidos igualitos. ¡Qué imagen del cóndor con sus dos hijos! Finalmente nos unimos a la tendencia y le agradecemos a Lupillo Rivera el gesto de tatuarse nuestro escudo en el brazo. ¡Quedó de lujo!